Y bien, como vos decías, yo, bueno, mi asiento ya se sale a renacer que soy salteño, pero hace ya cuatro años que estoy radicado acá en Posadas, y bueno, todos los muchachos de la banda son de Posadas, como Calito Servian, que es posadeño mismo, está Ezequiel Acoqui, que es de Oberá, después tenemos, bueno, Percusión, que tenemos de Fede Acuña, que es de Santos Pipó, y bueno, Lucho Spasa, que es de San Vicente, y bueno, así vamos sumando cada vez más a la banda. Bueno, la guitarreada entonces ahora particularmente está presentando el disco que tengo en mis manos, que es Faulas de Amor. ¿Qué sonidos se encuentran dentro de este disco, Edgar? Bien, hicimos un recorrido, por lo menos que nos gusta a nosotros, que es lo que lo andamos ya trajirando hace tres años, que estábamos con la banda, o sea que andamos trajirando bastante caminos, y bueno, quisimos plasmar más o menos lo que hacemos siempre en los shows, que bueno, hay zamba, chacarera, hay una chaya, chamamé también, porque ya vamos de a poco, yo por lo menos voy incursionando lo que es chamamés, y bueno, ya de a poquito ir saliendo un poquito de misiones para ir llevando la bandera misionera, si bien soy salteño, pero la banda sí es de misiones. ¿Y cómo son aceptados estos sonidos? Porque sabemos que acá en el litoral, por ahí tiene más presencia, el chamamé, en el interior de misiones, la polca, el chotis, ¿cómo toma el público misionero estos sonidos más del norte argentino? En realidad, bueno, yo creo que el folclore es uno solo, como bien decís, bueno, acá se conoce más el chotis, tiene más aceptación, quizás por ahí en el interior y todo, pero pienso que, o pensamos en realidad, que si hacemos un buen trabajo serio, en cualquier ritmo que lo hagamos, la gente lo va a aceptar, y yo creo que lo va a optar, porque al fin y al largo es lo nuestro. Nos toca, por ejemplo, andamos por San Javier, por Andresito, por un montón de lugares, y por ahí viste que hay un público un poquito más tirado al lado brasileño, pero nos va re bien por suerte, cantan la samba con nosotros, que por ahí, yo mandamos un par de sambas conocidas y se reprenden. Bueno, por ahí prueba cabal de que estos ritmos son aceptados, es que van a estar haciendo una presentación muy importante este fin de semana, ¿qué nos podés contar respecto a eso? Bueno, con eso, contentísimo, el próximo sábado, 3 de agosto, vamos a estar en el Teatro Montoya, donde van a estar los inmensos que son los de Imaguaré, que para nosotros son como los chalchaleros, salteños, bueno, los de Imaguaré acá del litoral. Así que, bueno, un gustazo que hayan pensado nosotros la producción para poder estar esa noche, que imagino va a estar a pleno, porque ahí la gente pregunta por todos lados dónde compró la entrada y todo, así que a partir de las 21 horas, y bueno, contentísimo de poder presentar ahí un poquito del show nuestro. ¿En qué va a consistir este show? ¿Tiene más o menos diagramado algo? ¿Cuánto va a durar? ¿Qué tipo de canciones van a ser? Sí, ya el repertorio está todo armadito, que es más o menos, como te digo, que venimos recorriendo en cada presentación, zambas, chacareras, y bueno, nosotros siempre, cuando decimos, salimos al escenario y salimos para cantar más que para hablar, porque la gente, hablamos feo, o sea, que nos queda cantar nada más. Así que, bueno, son muchos temas enganchados, que eso es para que la gente se prenda, y por supuesto las ambas conocidas para que la gente cante también, que eso es lo importante. Bien, me imagino que ahí también se va a poder, por ejemplo, adquirir el disco, la gente va a poder estar cerca de ustedes también. Exactamente, sí, va a estar en venta ahí el disco, como voy a decir, que lo venimos presentando ya a partir de este año, y va a estar ahí el disco a la venta también, y bueno, y obviamente los que quieran estar con nosotros, que encantado de la vida, vamos a estar ahí toda la noche, o sea, que ahí estaremos. Bueno, recordarnos una vez más, ¿por dónde se pueden comprar las entradas? ¿Cuánto es el valor de las mismas? Bien, las entradas tienen un costo de 300 pesos, un show totalmente integral, bueno, que está, además de decir que los de Maguare, va a haber baile también, una pareja de baile, me parece, y está la guitarra, un show bastante interesante, me parece, como para la gente que se acerque, en un teatro que es hermoso, como el Teatro Montoya, que me tocó cantar un par de veces, y uno siempre quiere volver al teatro, porque es de otra forma. Vos planificas, por ejemplo, si vas a un festival, vos vas, no sabés por ahí quién hace sonido, cómo se van a acomodar, en cambio acá vos ya tenés pruebas de sonido, tenés todo, todo planeado, y realmente a un artista le gustaría cantar siempre así, o sea, que disfrutamos los artistas, y me parece que la gente también. En un escenario, digamos, para pasar una jornada amena, sentado, como en butacas, viendo el espectáculo ahí en familia, me imagino. Exactamente, y creo que hay una degustación, no creo, estoy seguro, hay una degustación de vinos antes de entrar, o sea, que la gente puede tomar ahí un vinito y ya se sienta tranquilo a disfrutar del show. Bueno, entonces, ¿todo listo para vivir, disfrutar un momento ahí de mixtura, de sonido folclórico, por un lado los litoraleños, por el otro lado más norteño por parte de usted, así que bueno, la invitación para la gente. Así es, que se acerque nomás la gente, ahí vamos a estar esperando, las entradas están en mente ahí en el mismo Montoya, y por Misiones Venta, creo que se llama la página. ¿Compras Misiones? Compras Misiones, así es, exactamente, por Compras Misiones, así que la gente puede adquirir ahí, que bueno, que se apuren, porque viene, parece que se está por llenar, así que si no hacemos tres funciones, no hay problema. ¡Gracias!